¡Hey! ¡Dale voy! José María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar José María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena, me dejé con su moquina, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena, me dejé con su moquina, se fue a bañar José María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a la playa Ahí llegó el pesadito ¡Oh! 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 A ver... Eso, así se baila ¡Oh! 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 José María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Después nuevo, se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena, me dejé con su moquina, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena, me dejé con su moquina, se fue a bañar Rosa María, báilame con mi mamá Rosa María, báilame con mi mamá ¡Suéltala! ¿No quería bailar? Y ahora sí, ¿verdad? Dijo no, no bailo porque me da pena Y mi compa, el de Cachucha, dijo no tampoco No, no dijo ese bromo, ¿verdad? No, bromo, tejo, no me vaya a golpear ¡Venale, dice! Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa, se fue a la playa Se fue a bañar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa, se fue a bañar Báanzará, se fue a la playa Se fue a la playa, se fue a la playa De la ravencia mandía Remencia fue a la playa De la ravencia mandía Se fue a la playa, se fue a la playa Ví, sí, sí, sí Rosa María, báilame con mi mamá Rosa María, báilame con mi mamá Gracias por ver el video.